Lo que acabamos de firmar el director de competitividad no es más que un acuerdo de cooperación mutua de ambas instituciones. La intención es, en este primer trabajo que llevaremos a cabo juntos, es la actualización de las normativas para el régimen de patrimonio monumental y patrimonio cultural de la República Dominicana. De modo que ustedes pueden esperar que los trabajos y los sometimientos de aprobación para este tipo de ejecución de proyectos, no solo en la ciudad capital, sino también en todos los centros históricos del país, se va a dinamizar a partir de este acuerdo y de los resultados que podamos obtener también. Vamos a iniciar de común acuerdo y junto también a la Alcaldía del Distrito Nacional, un proceso para revisar la normativa que regula todos los aspectos urbanísticos de la zona colonial, de forma tal que podamos actualizarlo, modernizarlo y lograr que se ajuste a los requerimientos actuales de una ciudad colonial que ha evolucionado de forma importante. Y el señor ministro ha querido que iniciemos este proceso que auguramos será muy beneficioso para el país.